La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala recordó a automovilistas y concesionarios del transporte público que el canje de placas gratuito y el programa de incentivos económicos se mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Cabe recordar que los beneficios económicos del programa son el canje de placas gratuitos para quienes se encuentren al corriente y con un descuento del 90% para quienes se regularicen. Además, el descuento del 50% de la expedición y canje de licencias tipo A, B, C y D, descuento del 50% para quienes tienen adeudos vehiculares, así como la condonación de multas para personas con discapacidad y de la tercera edad propietarias de vehículos. Los interesados en realizar trámites vehiculares y licencias de conducir deberán agendar su cita a través de la página tlaxcala.gov.mx para ser atendidos en la delegación que les corresponda en un horario de lunes a viernes de 8 a 14 horas.